Hola pequeños spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino, el, el, el spider culé Bueno, ha sido la semana horribiles, horribilis en el trabajo, verdaderamente, ya os lo digo Por eso me habéis tenido tan desconectado del canal esta semana No he podido hacer ni siquiera ayer el podcast de los jueves Sabéis que hago podcast en Peter Parking martes y jueves Peter Parking, que está aquí el póster, lo veis, lo puso tío Ben en la habitación Y la, tenéis aquí la plaquita de los 15.000, que algunos me preguntáis ¿Dónde está la plaquita de los 15.000? Incorporada al setting Bueno, no pude hacer el podcast, no pude hacer vídeos Ha habido, ha pasado, han pasado un montón de cosas esta semana, como siempre Aparte del tema de la ruina, que es el único vídeo que me dio tiempo a hacer Pero la noticia más importante que se produjo fue primero el partido de Francia El gol de Griezmann, sus declaraciones Y luego la contestación ayer de Ronald Koeman en la rueda de prensa Que para mí es la noticia más relevante del Barça de esta semana Bueno, una de las más relevantes ¿Por qué es la más relevante? Bueno, habréis oído ya infinidad de opiniones sobre este tema Porque yo ya he visto que el resto de youtubers ya han cubierto esta especie de tira de afloja Entre Griezmann y Koeman Así que os voy a dar mi opinión Porque aunque sea tarde, más vale tarde que nunca, ¿no? Dice el dicho, yo que sé Bueno, mi opinión Mi opinión es la siguiente Uno, bueno, que Koeman se ha hecho jefe del vestuario Y esto me parece muy buena noticia Aquí siempre he dicho, y lo voy a repetir ahora Que el Barça necesita siempre un técnico de un nivel superior ¿Qué significa un nivel superior? Pues que sea un tío que tenga cierta incidencia en el vestuario a nivel jerárquico ¿Cómo se consigue esto? Bueno, parece ser que en el mundo moderno Se consigue trayendo a viejas glorias del club Dices ¿Es la fórmula? ¿Siempre funciona? No, no siempre funciona No vale cualquier gloria No vale cualquier individuo Tiene que ser un individuo Que realmente tenga vocación de técnico Por ejemplo, siempre pongo el caso de Maradona Maradona no es un buen técnico Fue en su momento el mejor jugador de la historia para mí Pero como técnico no lo es Porque no tiene vocación de técnico Cayó de técnico un poco de rebote Porque le ofrecieron pasta Y bueno, entró ahí Pero yo nunca le vi a Maradona Ni en el terreno de juego Ni posteriormente Como una persona que tuviera una especie de intencionalidad O de idea de ser técnico Así como la tiene Xavi Como la tuvo quizá en su momento Laudrup Que me parecía un gran entrenador Y que pensé que en algún punto podría llegar al Barça Todo y que es verdad que como se fue al Madrid Quizá esto le cerraba un poco la puerta Pero una serie de jugadores Que sí se les veía incluso en el campo Organizadores Tíos que le decían a sus compañeros No, tú arriba, tú acá, tú acá Estos tíos Tienen vocación de entrenador Tienen algo De directores De director de orquesta De liderazgo Encima sus compañeros les escuchan Porque hay que buscar también a estos jugadores Que hablan Y los otros escuchan Porque claro, si tú hablas El resto pasan de ti Pero cuando tienes una cierta Un cierto poder Tienes una cierta idea Tienes una cierta inteligencia Los otros jugadores lo ven Y te hacen caso Porque ven que las instrucciones que les dan Son realmente óptimas para el equipo Este es el tipo de entrenadores Yo no tenía claro que Koeman fuese Este tipo de entrenador Tenía todos los ingredientes Es decir, tenía el ingrediente De gran figura del club Héroe de Wembley Primera Copa de Europa Jugadorazo Jugadorazo en su posición Jugadorazo Un top mundial En su época Y entonces decías Bueno, este puede tener los mimbres Porque además organizaba Junto con Guardiola O sea, estaba detrás de Guardiola En la retaguardia del Barça Era como un segundo organizador Guardiola era el organizador primario Pero en caso de que Guardiola Estuviera ocupado La buena salida del balón La hacía Koeman Con lo cual Era como el organizador secundario De hecho La dupla Guardiola-Koeman Estaba muy bien pensada Para aquellos que no visteis El Dream Team Guardiola por delante de Koeman Era fantástico Aquel dueto Yo creo que mucha gente Nunca ha visto La relación tan directa Entre los dos Porque parecía que los dos Ocupaban una parcela Muy determinada Pero eran Dos organizadores Para el Barça Acojonantes En caso de que Era como una especie De doble pivote Si queréis Todo de que Koeman Era central Era una cosa muy rara La verdad que el Dream Team Del Barça Rompió todos los esquemas Para aquellos que a veces Decís No, el juego de Guardiola O el juego del tiki-taka Del Barça de Guardiola Ya no sirve En el fútbol moderno Han pasado 10 años Y ya no sirve Mirar cuando Koeman Cuando Guardiola Perdón Cuando Cruyff Monta el Dream Team Lo monta con un esquema De juego de 3-4-3 Que la gente decía No, esto del 3-4-3 Ya es pasado de moda Esto es de los 70 De la naranja mecánica Esto en el fútbol moderno Ah, qué asco Qué porquería Esto va a fracasar Bueno, Primera Copa Europa El Barça Cuatro ligas seguidas Fantástico, ¿no? O sea, como decir No, por eso No os caseis tanto Con si el 3-4-3 O si esta forma de jugar O si el tiki-taka O si correr como perros No Es Cualquier sistema bien ejecutado Es susceptible De hacer un equipo campeón Es así de simple Cualquier esquema Bien ejecutado Con los jugadores correctos Y la mentalidad correcta Es susceptible De hacer a un equipo campeón Punto Lo demás De que ha pasado de moda Que no ha pasado No, hay equipos que Llegando a la excelencia Como le pasó al Barça De Guardiola De repente caen Porque los jugadores Pasan de edad Porque la mentalidad No es la misma Porque cuando has ganado todo Seguir ganando todo Como hace Rafa Nadal Es una cosa muy anómala Lo que hace Rafa Nadal Por ejemplo Que es del Real Madrid Me jode un montón Porque lo admiro un huevo Como deportista Es súper anómalo Es súper raro Mantener ese nivel De autoexigencia Eso tiene una Una disciplina Y tienes que tener Unas ganas de ganar Una vez que ya tienes El yate Y tienes la Es que es flipante O sea Es que lo normal Es que te relajes Que digas Ya está O sea Ya llegaba el tal ¿No? Pues no Este Bueno Pues a los equipos de fútbol Les pasa eso No es que colapse El sistema Colapsa el grupo Colapsa el entrenador Colapsan las ideas Vigentes Del grupo Y del entrenador Pero si eres capaz De traer nuevos jugadores Y un nuevo entrenador Que revitalice la idea La misma idea Sigue funcionando Si se ejecuta Con la misma ejemplaridad No cambia O sea Esto de Por eso os digo a algunos De dejaros De este cuento De No, este fútbol Ya no existe Ya no sirve No, no, no Si se ejecuta bien El fútbol de Guardiola No es tan antiguo Otra cosa es que me dijerais Es que el fútbol De los años 20 No, claro Es que el fútbol De los años 20 Jugaban con 8 delanteros O sea Acababan los partidos 14-10 Estaban súper zumbados Ojo Debían ser unos espectáculos De la hostia Porque eran goles Todo el rato Pero claro Dirías No, eso no puede funcionar En el fútbol moderno Evidentemente Pero han pasado 100 años Es muy distinto O sea Evidentemente El fútbol va a evolucionar Y hay ciertas cosas Que van a cambiar Pero un deporte Que tiene 100 años Que se juega En un rectángulo de juego Que es un tema De geometría prácticamente De ocupación de los espacios Con una pelota La matemática del fútbol Se entiende perfectísimamente Por eso Se juega como se juega hoy Es decir Que la evolución del fútbol En los próximos 100 años Será posiblemente menor Que en la de los últimos 100 Porque una cosa Que empieza de cero Pues se evoluciona muy rápido Y luego pues Se estabiliza Y crece a un ritmo Mucho más lento Esto es típico De casi cualquier proceso Bueno Vuelvo al tema De Koeman y Griezmann Entonces Koeman ¿Qué pasaba con Koeman? Nada Pues que Koeman A mí me parecía Que tenía los ingredientes Si no fuese Porque le habíamos visto De entrenador Y lo que le habíamos visto De entrenador Era como ¿Sabes? Por eso nuestras dudas iniciales Ahora bien Ha llegado quizá Quizá Y solo digo quizá Entrenadores de cierto calibre No pueden ir a equipos medianos Es decir Quizá el problema de Koeman No era Koeman Sino que era Que se fue al Valencia O que se fue a equipos Que no aspiran al título No estaba en un equipo De grandes De grandísimos Grandiosos jugadores Como lo fue él Quizá ese es el problema Quizá tú pones a Zidane En no sé En el Valencia Y no te gana nada Absolutamente Te lo pones en Madrid Y se enchufa tres Champions Es decir Que quizá hay que conjugar La ecuación por los dos lados Y por eso nos equivocamos Un poco con Koeman Porque lo analizamos Fuera de lo que tendría Que haber sido Su contexto natural De salida ¿Cómo puede ser Que una leyenda Como Koeman Acabara entrenando A equipos Que aspiran A la UEFA A la Europa League Por decirlo de algún modo O quizá de rebote Un poco a la Champions Como es el Valencia Quizá ese fue el problema De Koeman Y no necesariamente Que Koeman No es un entrenador Apto para un gran equipo Que está por ver todavía Lo digo porque Koeman llega a la selección Holandesa Que ya sería un escalafón Superior Porque estamos hablando De un equipo Que puede Una selección Que puede aspirar A ganar títulos grandes Aunque no los haya ganado Pero ha jugado finales Tiene una trayectoria histórica Y ahí Koeman Ha demostrado ser mejor Entrenador De lo que había Demostrado antes Y ahora en el Barça Parece que Ha llegado al punto Donde sus capacidades Y los jugadores que tiene Realmente están más En comunión Me puedo estar mentiendo Una paja mental De cojones Pero Lo tiro como hipótesis Para entender un poco Por qué habíamos Maljuzgado a Koeman La mayoría Antes de que llegara al Barça Que nos parecía una opción Y lo juzgamos a él Únicamente como entrenador No en base a los equipos A los que había entrenado Eso había sido Un análisis El primario Era analizar a Koeman En solitario Y luego El análisis secundario Había sido Analizarlo Como entrenador En los equipos Donde estaba Quizá el primario Tendría que haber sido Con jugar mejor Koeman Con los equipos Que había entrenado No sé si me estoy Haciendo otra paja mental Pero mola que te cagas Bueno Dicho esto Koeman sale ayer En la rueda de prensa Y demuestra Que es el jefe Lo demuestra clarísimamente O sea No tiene ningún reparo No tiene ningún reparo En hablarle directamente A través de la prensa A una de sus estrellas Ojo A mí eso no me acaba De convencer Es decir A mí cuando Koeman En rueda de prensa Dijo Lo que todos habíamos visto Que es que Griezmann Estaba muy fallón A mí En principio Repito En principio No me parece La estrategia adecuada Creo que en la rueda de prensa Un entrenador Tiene que ser Bastante plano Bastante superficial Y las cosas importantes Decirlas a la cara Al jugador Es decir Agarrar a Griezmann Después del partido Y decirle Tío Una de estas dos La tenías que haber enchufado Y lo sabes En la próxima Enchúfalas Tío Ya está Tampoco es Oye Tampoco es Un insulto decirte esto Te está diciendo Que hagas tu trabajo Tu trabajo es Meter goles Y generar ocasiones Si tienes dos o tres En el Barça Una la tienes que enchufar Igual que el portero Del Barça Tiene solo una o dos O tres situaciones claras En contra Y se le pide Que las saque las tres O por lo menos dos No puede encajar tres goles Bueno Puede encajar uno Pero no más Bueno pues Los delanteros del Barça Si tienen tres Tienen que enchufar por lo menos una Una o dos Porque si estás en el Barça Es porque tienes una calidad enorme Y entonces en un partido trabado Aunque tengas solo dos ocasiones Una la sacas adelante Claro Si no sacas ninguna Es normal que te den un toque de atención Porque estás en el Barça Estás en otro equipo Igual mira Pero estás en el Barça A todo esto Koeman en principio Excepto esto de Señalar a Griezmann Que repito Los aficionados Lo podemos hacer Yo no paro de cagarme en Griezmann Todo el día Pero si lo estás Si estás en contacto personal Con Griezmann Y le estás gestionando No sé si la rueda de prensa Es el mejor sitio para decirlo Dicho esto Si bien Decir en rueda de prensa Que Griezmann había estado fallón No fue Algo De mi entero agrado Tampoco es que No pude dormir Porque No fue eso tampoco Digo A ver No es de mi agrado Pero vamos Que me importan los cojones Ahora bien Cuando Griezmann Cuando Griezmann Juega con Francia Mete un gol Que sí que es un golazo Pero es un chutazo A ver Es una bola que le cae en el área Y pega un chupinazo Y lo cuela Es un golazo entre comillas Un golazo para mí Es un tío que se regatea a tres Y te la clama por la escuadra Eso es un golazo Uy Que me como el micrófono Ahora el gol de Griezmann Fue un buen gol Pero tampoco para ahora ya decir Uy ¿Ves? En la selección francesa rinde Y en el Barça no No Porque no es así Todo el que Griezmann Salió con un poco de subidón Los humos un poco subidos Porque ya sabemos Que los jugadores Son un poco egoístas Y subiditos de tono Y que a la mínima Que hacen una chorrada O una cosita Como meter un gol Uy Ya ves He chutado y he metido un gol Hombre por favor Griezmann Eso ocurre todos los putos días En todos los partidos del mundo O sea Es que no tiene ningún sentido Que infles el pecho Porque has metido ese gol Lo mejor que podías haber hecho Es bajar la cabeza Y decir He metido este gol Pero tengo que seguir mejorando Está clarísimo Pero vale no Ya te vas de ahí diciendo Ves De Champs me entiende Mi entrenador en la selección Si me entiende Porque me pone en mi posición Y tal y cual El entrenador francés Que se tira a la piscina Como un bobo Y viene Koeman ayer y dice A ver Retrasadetes Griezmann ya ha jugado En la derecha En Francia Porque yo he sido seleccionador Y te tira una evidencia Empírica Indiscutible Algo que no puedes decir Ni mu Entonces ahora tendría que salir De Champs y decir A ver Ahora cuéntanos Koeman dijo esto Cuéntanos O revisemos los partidos Cuántas veces ha jugado Griezmann por la derecha En la selección francesa Y cómo ha sido el rendimiento Y entonces sería para darle Dos cachetitas así Ta 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 De Champs y decir La próxima vez Te cierras la boquita Porque eres bobo Es bobo Hablas tonterías Tonterías Están intentando desprestigiar A Koeman Dios sabe por qué Es una idiotez Griezmann no está rindiendo En el Barça No es un problema de Koeman Si ha tenido a Valverde Ha tenido a Setién Y ahora tiene a Koeman Y no ha rendido Con ninguno de los tres todavía No quiere decir Que con Koeman no rinda Igual Koeman consigue Sacarle el rendimiento Pero el chaval No ha rendido Y ha jugado un montón Porque le han penalizado Poquísimo A pesar de su bajo rendimiento Se le ha penalizado cero Y a mí lo que me hace gracia De Griezmann Es que se queje Cuando está jugando Porque otra cosa Es que dijeras Oye vale Y cometí un error O fallé un gol clarísimo Y a partir de ahí No he vuelto a jugar Coño No me podéis juzgar Por un partido Por no haber metido un gol Pero tío Si lo estás jugando todo Hijo mío Si lo estás jugando todo A un nivel Bajísimo Bajísimo Y resulta que ahora vienes Y encima ahora Porque con Francia Haces un partido Semidecente Porque metes un gol Ahora resulta que Es que en el Barça No me entienden Es que todo está en mi contra Es que Messi no me la pasa Es que Koeman no me pone Donde yo quiero Es que el otro no sé qué Es que no llueve cuando yo quiero Es que el césped está Medio milímetro más alto De lo que yo querría Es que los rivales Me cubren Joder No me dejan pasar Para meter el gol Hombre tío A ver claro Es que el fútbol Es un deporte jodido Y depende mucho De ti Que tú le pongas Lo que hay que ponerle No que los demás Te pongan la alfombra roja Para que metas el gol Sin portero Entonces Lo que tienes que hacer Es seguir luchando Y yo te digo Como no empieces A subir el rendimiento Me da la sensación Que Koeman te va a tirar Al banquillo De cabeza Y yo no tendré Ninguno Y creo que ninguno Se pondrá triste Ni se asombrará Y lo único que habrá que hacer Es a ver si así Espabilas Y en lugar Tanta declaración Y tanta sonrisita Después del partido De Francia Vienes aquí Y rindes Y metes esos goles Ese gol de Francia Lo metes con el Barça Con el Sevilla Te quedaste casi casi Solo con el portero Que te estaba encimando Un defensor Y no supiste controlar la bola Te caíste No sé qué Entonces bueno Pues cuando eso Lo resuelvas bien Podrás sonreír En la rueda de prensa Y tirarnos en la cara A todos Que veis como soy un gran jugador Porque es que nadie duda De ti De que seas un gran jugador Es que nadie está dudando De que tú seas un buen jugador Lo que estamos diciendo Es que desde que has llegado Al Barça Tu rendimiento es una mierda Eso es lo que estamos diciendo Que te has vuelto mal jugador No puede ser No puede ser O sea tú eras un buen jugador antes Y seguramente lo sigues siendo ahora Pero por lo que sea Por lo que sea La camiseta del Barça Te queda grande Algo Que algunos Nos temíamos Algo que algunos Nos temíamos Aparte de que pensábamos Que tu fichaje Joder con el puto micro Que tu fichaje No era necesario Así que por ahora Me parece que Koeman Lo que sí ha hecho bien Es responder Es responder Y decir Y me parece muy bien Que un entrenador del Barça Lo diga Yo mando Parece una idiotez Pero me parece muy bien Que Koeman diga Yo mando Punto Ya está ¿Me queréis hacer la cama? ¿No os gusta? Adelante Pero yo mando Le veo a Koeman Muy férreo A nivel mental Y cuando un entrenador Es férreo A nivel mental Como le pasaba Por ejemplo A Luis Enrique Puede que haya roce Con tus jugadores Evidentemente Sois seres humanos Y puede haber roce Pero cuando tú eres fuerte mentalmente Tus jugadores Acaban claudicando a tu idea Acaban haciendo lo que tú quieres Luis Enrique consiguió un triplete A pesar de los roces Koeman podría tener roces A lo largo de la temporada Por supuesto Pero mientras los jugadores Interpreten Que es un líder fuerte Le seguirán Te puedes cabrear Podrás decir mil mierdas Pero si el líder es fuerte Se le sigue Eso es así de simple Y yo lo que estoy viendo de Koeman Por ahora a día de hoy Es que es un líder fuerte Y eso Es la mejor noticia Que tiene el Barça Porque ya sabéis Que yo defiendo Que el problema del Barça No era un problema de piernas Era un problema de cabeza Y por lo tanto Para solucionar El problema de cabeza Se necesita un líder fuerte Y ahora parece Que lo tenemos Pero todo Lo veremos con el tiempo O sea Hemos visto muy poco Yo he visto cosas muy prometedoras A mí el partido del Sevilla Que mucha gente lo tildó Como un bajón Por parte del Barça A mí me pareció Muy buen partido del Barça Porque estábamos jugando Contra un equipo Muy hecho Que le había competido De tú a tú Al equipo que nos había metido Un 8-2 en Champions De tú a tú Todo el partido Con opciones Incluso de haber ganado A este equipo Sin público en casa Le plantamos cara Le empatamos a uno Y dirás Oye pero es el Sevilla Ya ya Pero es que el estado de forma Y anímico De uno y de otro Al llegar al partido De donde veníamos Era en la noche y el día Porque el Sevilla Estaba con la moral muy alta Por justamente Haberle competido Al mejor equipo de Europa En estos momentos Y el Barça venía De haber sido arrasado Por el mejor equipo de Europa En estos momentos Entonces las situaciones De los dos equipos Eran diametralmente opuestas Todo y que el Barça Venía recuperándose Saliendo de la UCI Pero el Sevilla Era el típico partido Para que en el minuto 20 Fueras perdiendo 2-0 Se desmontara mentalmente El equipo Y el Sevilla Te acabara metiendo 5 Y no pasó Ya sé que muchos dirán Es que exagerado Esta era mi percepción Antes del partido del Sevilla Y viendo lo que pasó En el partido del Sevilla Ahí es cuando digo Vamos por el buen camino Porque le hemos aguantado A un equipo Que es intenso A los 90 minutos Y hemos sido intensos A los 90 minutos Como él Lo que decía Messi No nos pueden ganar Por intensidad Bueno Ahora solo falta que A la intensidad Que le ponen al Barça Aparezca y emerja La calidad de sus jugadores Que es lo que falta Algunos jugadores Tienen que emerger Y mostrar su calidad Uno de ellos Siendo Griezmann Que tiene que dejarse Anuncios de champú Y de risitas Fuera después de los partidos Con Francia Y venir aquí Ponerse a trabajar Y hacer lo que le dice Su entrenador Y sobre todo No tomarse a pitorreo Que Koeman le diga Que es un fallón Sino que se lo tome Muy, muy en serio Muy, muy en serio Porque si no No lo va a rectificar Si el problema No lo tiene él Si el problema Siempre es de los Demás No va a poder rectificar El problema Porque no va a tomar Las medidas Correctoras Porque como con él No va Pues dirá ¿Para qué voy a corregir nada Si el problema no es mío? El problema es que Messi no me la pasa O que el otro no sé qué O que no me ponen en mi sitio Entonces no puedes nunca corregir Hasta que no asumes Tú mismo Tu responsabilidad En lo que te está pasando Ahora chablotes Lo dejo aquí Dejar vuestros comentarios Suscríbete Si has llegado hasta este punto ¿Qué más puedo decir? Ah, podcast Solo hay uno esta semana Ya os he dicho No he podido hacer el segundo Así que el podcast Os lo dejo debajo Y nos vemos en el próximo vídeo Que será hoy Porque hoy juega el Barça Así que no os lo perdáis Que después del partido Barça-Getafe O Getafe-Barça Os haré el vídeo Del partido A la chabalete Un beso Cuidado guapos Suscríbete Suscríbete Yo soy de Spider Y soy culé Suscríbete Suscríbete Yo soy de Spider Y soy culé Suscríbete Suscríbete Yo soy de Spider Y soy culé Y soy culé